Si una vez te sentiste ilusionada y mirabas las estrellas en tu cara Si ese tipo se ha atrevido a lastimar, no vale nada Si tu crees que merece tus caricias, después que te ha engañado como una tipa Es de clase no pelear entre mujeres por unas caricias Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Yo quien fuera todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores por un cobarde que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante si ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa Si es cobarde no te lo dijo en la cara Si es tan hombre porque no te dijo nada Con razón eran extrañas sus caricias no valían nada Si supieras como quisiera agarrar tus manos y llevarte a las estrellas Lo que fuera todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando quiera Ya no llores por un cobarde que sin piedad daño el corazón de una princesa No mereces justificante si ha quitado el rimel entre medio de una fiesta Deberías de buscar a alguien como yo Quiero que seas mi princesa No mereces justificante si sobrevivir Quisiera sacarte de mi mente Porque eso de no tenerte No me está haciendo muy bien Quisiera arrancar de mi memoria Esa cara tan hermosa Corazón de papel Si quieras que es lo que siento por dentro Que es un solo sentimiento Lo que te voy a ofrecer Lo que nunca había entregado en la vida Te lo ofrezco sin medida Hermosísima mujer Y te voy a llevar A visitar las estrellas Hacerte tocar con solo un beso Nada de ellas Te voy a tomar Sinceramente de tu mano Hacerte el amor Para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas que usan los enamorados No me voy a rendir No me voy a rendir Hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado Soy un loco enamorado chiquilla Y te voy a llevar A visitar las estrellas Hacerte tocar con solo un beso Hacerte tocar con solo un beso Nada de ellas Te voy a tomar Sinceramente de tu mano Hacerte el amor Para morderte los labios Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Luego voy a soñar con nuestro castillo dorado Y todas esas cosas que usan los enamorados No me voy a rendir Hasta tenerte entre mis brazos Lo siento mi niña Soy enfado, es bajo, cerrado Lo siento si es muy fuerte la intención Soy un loco enamorado Solo tocarte las manos Siento esa vibra que identifica al amor Al amor Me transportas a otro mundo Donde solo existes tú Vivo una fantasía Que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad Me quema adentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Espero cada día con ansia Y que llegue el momento de verte Traigo para ti Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribe esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansia Y paciente Solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Esa ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Espero cada día con ansia Y que llegue el momento de verte Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribe esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansia Y paciente Solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me haces falta para vivir Apuesto que mañana empiezas a extrañarme Apuesto que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto que me odias Y que te perdone amor Y que te perdone amor por tus tonteras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que no ves que eres más linda Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Mírate Mírate muy bien lo que voy a decirte Y nadie tiene ni tus ojos Ni tu boca Ni tu forma de quererme Y nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico A mis labios como tú Ay, ay, ay Guía Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Grábate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos Ni tu boca Ni esa forma de quererme Y nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico A mis labios como tú Me di cuenta que nunca tuve tus besos Me di cuenta que yo nunca fui tu dueño Yo te quise y te adoré yo para ti Fui solo un pasatiempo Me di cuenta que te quise como a nadie Y prometo que ya nunca va a pasarme Pues hoy cierro yo las puertas al lado No quiero que juegue por mi corazón ¿Por qué me ilusionaste con esas tiernas caricias? Y aquellos bellos detalles que pintaban mi sonrisa ¿Por qué fuiste tan cruel de demostrarme algo que tú no sentías? ¿Por qué me ilusionaste con esas dulces palabras? Decías que esto no era un juego Y que en verdad no te importaba ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué dejaste que me enamorara? ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? Ya que te quise como a nadie Y prometo que ya nunca va a pasarme Pues hoy cierro yo las puertas al amor No quiero que juegue por mi corazón ¿Por qué me ilusionaste con esas tiernas caricias? Y aquellos bellos detalles que pintaban mi sonrisa ¿Por qué fuiste tan cruel de demostrarme algo que tú no sentías? ¿Por qué me ilusionaste con esas dulces palabras? Decías que esto no era un juego y en verdad yo te importaba ¿Por qué me ilusionaste con esas dulces palabras? ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué me ilusionaste de esa forma? ¿Por qué dejaste que me enamoraras? Si en verdad no te importaba Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya volveré a ser ¡Epa! Quiero cantar una canción yo ¿Hay chance de que me prende el acordeón? Claro que sí hijo ¿Cómo no? ¡Adiós! Te dije que se fuera de mi lado Que lo que yo sentía se había acabado Le dije nunca vuelvas a buscarme Porque sería imposible perdonarle Le pedí que se olvidara de que existo Y que era la última vez que yo la miro Que nunca me llamé por ningún motivo Porque soy su ex amor y no su amigo Mentí, mentí, mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más he amado Al ser que más he amado hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más Quiero de ti saber Mentí aunque para mí no hay otro ser Le mentí pero me muero por volver A ver la vez Te va chiquitititititita Mentí, 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 mentí Le pedí que se olvidara de que existo Y que era la última vez que yo la miro Que nunca me llamé por ningún motivo Porque soy su ex amor y no su amigo Mentí, 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 mentí porque el orgullo me cegó Mentí porque no supo valorar mi amor Mentí porque la amo y me falló Al ser que más he amado hoy le dije adiós Mentí, mentí, le dije nunca más Quiero de ti saber, mentí aunque para mí no hay otro ser Le mentí pero me muero por volverla a ver Mi ranchito quedó abandonado, desde que te fuiste muy triste quedó mujer El cacal donde el amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no te ve Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor Por no ver y te se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Y a ti no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Hoy sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Y a ti no vendrá y tu recuerdo me persigue a donde voy Y sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuándo vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Fue un placer probar esos hermosos labios Fue un placer Fue un placer el perderme en tu mirada Y con nada se compara ese aroma de tu pelo Y las caricias que me dabas Fue un placer el poder tocar tus manos Fue un placer hacer las cosas a escondidas Es mucho más interesante Si los besos y caricias son de forma clandestina Besarte cuando tú dormías Abrazarte y sentir indemía Los dos estábamos dispuestos A lo que pasó ese día Sentiré el calor de mis manos Cuando tu cuerpo recorría El sabor dulce de tus labios Aún lo tengo todavía Debo admitir que fue un placer Debo admitir que me gustaron Las caricias clandestinas El sabor dulce de tus labios Aún lo tengo que GG Fue un placer el poder tocar tus manos Fue un placer hacer las cosas a escondida Es mucho más interesante si los besos y caricias son de forma clandestina Besarte cuando tú dormías, abrazarte y sentir que mía Los dos estábamos dispuestos a lo que pasó ese día Sentir el calor de mis manos cuando tu cuerpo recorría El sabor dulce de tus labios aún lo tengo todavía Debo admitir que fue un placer Debo admitir que me gustaron Las caricias clandestinas El sabor dulce de tus labios aún lo tengo El sabor dulce de tus labios aún lo tengo El sabor dulce de tus labios aún lo tengo El sabor dulce de tus labios aún lo tengo Dijiste que me abandonaste por otro querer La verdad no les dijiste si iba a andar hablando pues hágalo bien Tú no valías la pena mi amor es más grande que tú merecer Pero nunca les contaste que tú me rogabas que querías volver Pero ya ves, ahora te tengo a mis pies rogando por mi querer Vente a volar con el nuevo amor que traes Ya no eres de mi interés Y como ves, festejaré mi querer Con otros amores, con otros dolores Con los mismos labios que te besé Tú te entregaste en otro ser Y ahora te tocó perder Y tú te vas chiquita Y tú te vas mula Querida de otros Andan diciendo que tú les dijiste Que me abandonaste por otro querer La verdad no les dijiste si iba a andar hablando pues hágalo bien Tú no valías la pena mi amor es más grande que tú merecer Pero nunca les contaste que tú me rogabas que querías volver Pero ya ves, ahora te tengo a mis pies rogando por mi querer Vente a volar con el nuevo amor que traes Ya no eres de mi interés Y como ves, festejaré mi querer Con otros amores, con otros dolores Con los mismos labios que te besé Tú te entregaste en otro ser Y ahora te tocó perder Y ahora te tocó perder Y así suena El rey mi valenzuela compare La remáncala todo a compa Justin ¡Au! 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 Ya me canse de escuchar tus hermosas mentiras Te ignoraré Mientras yo amargado tú te divertías Y no sabré Porque diablos te metiste en mi vida Te olvidaré Que si fui fiel Como ninguna persona lo daría Yo te amé Divirtiéndote jugaste con mi vida Y me cansé Y me cansé Pero todo en esta vida se termina Que un día Te olvidaré Y ahora verás Y ahora verás Quien de los dos es más volado Te pasaré con otra morra por un lado Y ya verás Que si te amé Que si lloré Que te extrañé Y lo que pudo suceder Por un momento me amaré Pero ya te olvidé Música Ya lo sabrás Lo que se siente que te hayan despreciado Me rogarás Cuando me mires agarrado de la mano Y ya sabrás Ahora te toca a ti el papel del amargado Me extrañarás Ya no sabrás Lo que se siente tener amor por un lado Visitarás Tantros bares Pero no habrás resultado Y no tendrás Con quien pelear Cuando el alcohol te haya afectado Por haber mal copiado Me extrañarás Y ahora verás Quien de los dos es más volado Te pasaré con otra morra por un lado Y ya verás Que si te amé Que si lloré Que te extrañé Y lo que pudo suceder Por un momento me amargué Pero ya te olvidé Música Sale pues Complaciendo por área Música 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 Por pensar Que no volverás conmigo Y es saber Que tú ya tienes abrigo Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Música Porque la vida no me dice nada Música Porque tengo temor a las miradas Música Se va muriendo mi alma Música Y va creciendo cada día más Música El cielo de mi esperanza Música Música Es tu amor Música El que no me deja vivir Música Música El que no puedo desistir Música Fue esto y adentro se quedó Música Como la luz que nunca se apagó Música Como la noche eterna Música Que nunca amaneció Música Olvidar Música Como es posible olvidar Música La única vez que supe amar Música Y ahora tengo que renunciar Música A lo más y bello que acabas de sentir Música Pero ahora solo hieres y tú Música Y te acuerdas de Música 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 Es tu amor Música El que no me deja vivir Música El que no puedo desistir Música 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 La única vez que supe amar Ya no tengo que renunciar A lo más lindo que acabas de sentir Pero ahora solo oye y tú Y te acordaste Este amor, el que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues hoy adentro se quedó Como la luz que nunca se ha apagado Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más lindo que acabas de sentir Pero ahora solo hiere y tú Ni te acuerdas de mí ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Si tienen ganas de cantarla, eh, si no cantamos otra ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos, lo entendí como el final Presumeas de amores nuevos, yo no sé si para herirme Si lo hiciste, ya mentirás, yo si lo hice, de verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar A ver, ¿cómo dice? Pero déjame pensarlo, pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Si otros ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y así suena mi banda Del de Guasave, Sinaloa, compadre No, 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 no No me gustan las mancuernas Ahí le va Pero si quieres a tres a un tiempo El que sirve a tres amores Con alguno queda más Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Y como dice Yo también Yo también Yo también Yo también Quiero ganar Y como dice Te voy a presentar a la que dicen que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor la burla y la condena A la que merece un papel en sociedad Que por amar y constante con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia ella es muy complaciente Mi tesoro escondido ella es mi nuevo amor Que por amar y constante con respeto la llamo mi amante Mi nuevo amor Y no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amar y nos nos entregamos Ignorando este mundo el que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches de pasión hace derroche Y mientras tú llenas mi existencia de reproches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia Contraste con tu cruel indiferencia ella es muy complaciente Mi tesoro escondido ella es mi nuevo amor Que por amar y constante con respeto la llamo mi amante Mi nuevo amor Y no hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amar y nos nos entregamos Ignorando este mundo el que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches de pasión hace derroche Mientras tú llenas mi existencia de reproches Y ella tan solo se limita a entregarme el corazón Oh, oh, oh Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte me echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo esté juntito al mío Y ahí has descubierto la felicidad Te dije despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Y avanzamos Música Y cuando tu cuerpo esté juntito al mío Y ahí has descubierto la felicidad Te diré despacio y bajito al oído Que voy a quererte cada día más Que voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Y así continuamos Y así continuamos ¡Suscríbete al canal! Eso de amigos, no me mata ni me llena los suspiros que salen de mi alma Esos latidos, que se alteran con el roce de tu mano en un saludo de una dama Que no sabe lo que siento aquí por dentro, de amor me estoy muriendo, me muero por sus besos Te invito a que devores el respeto, que me comas con tus besos y enamorarlo prohibido Te juro olvidaré que soy amigo cuando te besé lo obligo y empiecen los sentimientos Te reto a que una noche bastara, con un suspiro inundarás de amor prohibido hasta los huesos Lamento las ganas de acariciarte, desbaratarte al mirarte y querer vivir contigo Lo único que te puedo informar, si tienes la oportunidad ya no seremos amigos Te reto a que una noche bastara, juro que te gustara, no tienes que dormir conmigo Y aquí estamos de regreso vieja mula Esos latidos, que se alteran con el roce de tu mano en un saludo de una dama Que no sabe lo que siento aquí por dentro, de amor me estoy muriendo, me muero por sus besos Te invito a que devores el respeto, que me comas con tus besos y enamorarlo prohibido Te juro olvidaré que soy amigo cuando te besé lo obligo y empiecen los sentimientos Te reto a que una noche bastara, con un suspiro inundarás de amor prohibido hasta los huesos Lamento las ganas de acariciarte, desbaratarte al mirarte y querer vivir contigo Lo único que te puedo informar, si tienes la oportunidad ya no seremos amigos Te reto a que una noche bastara, juro que te gustara, no tienes que dormir conmigo Apuesto que mañana empiezas a extrañarme Apuesto que mañana buscas la manera, de decirme que no es cierto, que me odias Y que te perdone amor por tus tonteras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Mírate Mírate muy bien lo que voy a decirte Y nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme Y nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú Mírate muy bien lo que voy a decirte Ay, ay, ay Guía Mírate muy bien lo que voy a decirte Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Mírate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni esa forma de quererme Y nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico a mis labios como tú convention en el señor Sin maravilloso Que no ves que eres más linda que una estrella No ves que eres más linda que la luna Cuatro Que no ves que eres más linda que la luna Ya no ves que eres más linda que una estrella